Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra. Gracias. 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 Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Tiempo para entender, para jugar, para querer, tiempo para aprender, para pensar, para saber. Un beso dura lo que dura un beso, un sueño dura lo que dura un sueño. El tiempo dura lo que dura el tiempo, curioso elemento el tiempo, el tiempo sopla cuando sopla el viento, el tiempo ladra cuando ladra.